Gracias a Europa por la invitación. Gracias a nuestros productores. Gracias a nuestros trabajadores. Gracias a nuestro videógrafo. Gracias a todos. Gracias a nuestros operadores y a todos. El tema es chamanismo esencial. Hoy el tema es esencial chamanismo. Soy de Perú. Tengo formación de psicólogo. Soy psicólogo de Perú. Pero también tuve un abuelo que era un chaman. Pero uno de mis padres era un chaman. Tengo aproximadamente más de 40 años de experiencia. En el tema central del chamanismo. En el sentido central del chamanismo. Es como es la expansión de la consciencia. Es la expansión de la consciencia. Es la expansión de la consciencia. Me imagino que hay más de uno aquí. Lo que sirve a la expansión de la consciencia. Tiene una experiencia de esta naturaleza. Creo que más de una persona aquí. Tiene una experiencia de esta naturaleza. Creo que probablemente cada uno de nosotros tuvo este experiencia y experiencias. Sí o sí? Sí o sí? Sí o sí? Sí o sí? Sí. Ok. Voy a definir chamanismo. De una manera nueva y fresca. In a new and fresh manner. Sначала, ya dame otra característica. Tás совершенно nuevo y neобыchna para chamanismo. ¿Qué es esto? Chamanismo es la sacralización de la vida cotidiana. En principio, chamanismo es la sacralización de la vida cotidiana. En principio, chamanismo es la sacralización de cada aspecto de la vida cotidiana. Entonces, para sacralizar la vida cotidiana, tienes que haber tenido una experiencia donde la consciencia se expande y puedes ver que todo está contenido de luz. Para sacralizar la vida cotidiana, tienes que tener una experiencia con la expansión de la consciencia y tener que entender que todo está contenido de luz. Entonces, en la experiencia transpersonal, te das cuenta que hay mundos sutiles, y esa otra realidad está llena de la vida cotidiana. Y te das cuenta de que el universo, el aire, el fuego, todos sus elementos, las personas mismas tienen esa particula divina. Entonces, te vuelves profundamente respetuoso de toda la creación. Por eso digo que el chamanismo es la sacralización de la vida cotidiana. Por eso digo que el chamanismo es la sacralización de la vida cotidiana. Es un concepto fundamental en el chamanismo que es la perdida y la recuperación del alma. Hay un tema central en el chamanismo que es la perdida y la recuperación del alma. Pero esto no es literal realmente. Es simbólico. Es simbólico. Y está conectado con lo que es la fragmentación de la consciencia. Y esto es conectado con lo que llamamos la fragmentación de la consciencia. En primer lugar, se trata del fenómeno de la fragmentación del alma. Entonces, toda esa gama de procesos psicológicos en el ser humano, patológicos fundamentalmente, hacen referencia a esa pérdida del alma. Entonces, toda la cantidad de psicólogos en el ser humano se refiere a la perdida del alma. Entonces, hacerse consciente de la fragmentación del alma y trabajar para el proceso de individuación, como lo llama Jung, esa es la finalidad del chamanismo. Entonces, el objetivo del chamanismo es realizar la fragmentación del alma y trabajar para el proceso de individuación, como se llama Jung. Por eso, el objetivo del chamanismo es la eliminación de la fragmentación del alma y la individualización de Jung. Entonces, ancestralmente, el chamanismo era un camino de autorealización espiritual. En antiguo tiempo, el chamanismo era un camino de autorealización, como lo es el budismo, el sufismo o las escuelas herméticas de la tradición griega y también de Mesoamerica. En antiguo tiempo, el chamanismo era un camino de autorealización. En antiguo tiempo, el sufismo, el hinduismo, el hinduismo y las escuelas herméticas de la Iglesia. Y había muchas herramientas para lograr ese propósito. Y una de las herramientas más poderosas fue las plantas sagradas. Y una de las herramientas más poderosas fue las plantas sagradas. Este mensaje que quiero comunicar esta mañana. El mensaje que quiero presentar hoy. Y el objetivo de mi presentación, el mensaje, no es exactamente mío, sino es una información que viene de una experiencia en la cual un ser llamado la Iglesia de la Iglesia habla acerca de lo que es el chamanismo. Esto no es mi mensaje. Esta mensaje fue entregada por una persona llamada la Iglesia de la Iglesia. Y la Iglesia de la Iglesia explicó esta experiencia sobre el chamanismo. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, en este caso, para mi persona, representa la reunión de maestros, Budas, ángeles y maestros provenientes de las estrellas. El archetipo de la Iglesia de la Iglesia para mi es un reunión de maestros. Budas, ángeles y hermanos de las estrellas. Y archetipo de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia para mi es la集ión de la Iglesia de la Iglesia. La primera vez que yo tuve una visión de ellos, o de ellos, y el primer vez que yo tuve una visión de ellos, o de ellos, y el primer vez que yo tuve una visión de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, él decía que venía del futuro. Él me dijo que venía del futuro. Eso fue especialmente impresionante para mí. Eso fue especialmente impresionante para mí. Y también dijo que en el futuro la humanidad está iluminada y estoy aquí para recordarles la manera como caminaron hacia esa iluminación. Y Ariel me dijo que en el futuro la humanidad será iluminada y estoy aquí para recordarles cómo caminaron hacia la Iglesia de la Iglesia. Y Ariel me dijo que en el futuro la humanidad será iluminada y él le dirige cómo hacerlo. Obviamente una experiencia muy desestructurante y a la vez estructurante. Obviamente esto fue una experiencia muy desestructurante, pero también una experiencia muy muy estructurante. Ok, entonces este mensaje es de ellos. Y dice, las plantas maestras o plantas de poder son aquellas que nos permiten sumergirnos en la otra realidad, pero con guía, conocimiento y sabiduría ancestral. Y el mensaje dice, las plantas sagradas o plantas de poder son las que nos permiten sumergirnos en la otra realidad con guía, conocimiento y sabiduría ancestral. Y así, las plantas sagradas sagradas de la Iglesia 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 de la Iglesia. Algunas de ellas continúan haciéndolo de la manera primitiva o arcaica. Otras han ido desarrollando la cualidad de avanzar y de calcular los adelantos del infinito. Algunas de estas plantas siguen siguen trabajando en la primitiva o arcaica. Algunos plantas siguen desarrollando la cualidad de avanzar y capturando los avances del infinito. Algunas plantas siguen desarrollando invenciones, ytıran. en cierta manera evolucionaron y ayudaron a entender qué tendencias van a ser en el futuro. Sí, Dios, la Pachamama y el Inti también se actualizan. Luego los elementales de la naturaleza, los superiores que aunan sus fuerzas a esta corriente de avanzada tienen otra vibración y no han caído en decadencia como sus colegas que se quedaban en el ayer. Sí, Dios, la Pachamama y el Inti también se actualizan. Y, de manera, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza y la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza y la naturaleza. En este proceso se actualizan en un más avanzado y tienen otra vibración. En este proceso se actualizan más elevados, los seres que se han establecido en la naturaleza. Estos plantes no se han caído en decadencia como sus colegas, que se han caído en el pasado. Así que no solo se actualiza la psicología, todos sabemos que la primera corriente o fuerza de la psicología fue el conductismo, luego viene el psicoanálisis, luego la psicología humanista para llegar a la psicología transpersonal. El universo también se actualiza. La naturaleza también lo hace. Y la naturaleza también se actualiza. La coca, el mollo, el campanero, inclusive el San Pedro han caído en decadencia. Por dos razones. La primera es porque sus rituales ancestrales se perdieron. Por dos razones. La primera es porque los rituales ancestrales se perdieron. Por dos razones. Por dos razones. Por dos razones. El cannabis merece un punto aparte. Ha sido clasificada entre las drogas recreacionales. El cannabis merece una mención especial. Ha sido clasificada como una droga recreacional. Se puede aprender de los misterios de la naturaleza con sustancias así llamadas. ¿Puedo aprender los misterios de la naturaleza con sustancias que se llaman las drogas recreacionales? Podríamos decir que en este momento esa planta ha sido degenerada por el hombre en su afán de buscar placer. Podríamos decir que esta planta ha sido degenerada por el hombre en su busca de placer. Podríamos decir que el estatus de la marihuana ha fallido y regenerado debido a que muchos de ellos solo usaban para el tratamiento. Yo vivo en California y puedo ver la gran adicción que hay de la marihuana en la población californiana. Y nadie está sano físicamente y psicologicamente. Y nadie está saludable, ni físicamente ni psicologicamente. Y mucho menos están iluminados. Y mucho menos están iluminados. Y mucho menos están iluminados. Entonces el hombre a través del abuso de estas plantas sagradas puede herir la psique de las plantas. Entonces el hombre a través del abuso de estas plantas puede herir la psique de estas plantas. Entonces el hombre, los animales, las plantas, los minerales tienen una psique. Entonces la pregunta es, ¿hay plantas sagradas que actualmente están degeneradas? Ahora la pregunta es, ¿hay otras plantas sagradas que actualmente están degeneradas? No se asombréis que esta definición exista. No se asombréis por el hecho de que esta definición exista. Y es increíble que la definición de esta definición exista. Hay que recordar que muchos rituales, emblemas, escrituras, enseñanzas sagradas de todo tipo a través de los siglos se han perdido y se han degenerado. Hay que recordar que durante los siglos, rituales, emblemas, escrituras y todos los tipos de enseñanzas se han perdido y se han degenerado. La idea central es que el chamanismo y sus rituales y definiciones deben ser reescritos. Y esto es con la intención de actualizar la enseñanza en torno a las plantas sagradas. Y la intención es de actualizar la enseñanza en torno a las plantas sagradas. Por eso, el objetivo principal es que el chamanismo y todos los rituales que se han involucrado en los siglos se han perdido y 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 se han perdido. Estas enseñanzas se han perdido y se han perdido y se han perdido y se han perdido. Pero estas enseñanzas se han perdido y se han perdido y se han perdido y se han perdido. Pero estas enseñanzas se han perdido y se han perdido y se han perdido y se han perdido y se han perdido. Pero ellos deben aprender de la madre tierra que no discrimina a sus hijos. Pero ellos deben aprender de la madre tierra que no discrimina a sus hijos. Pero a la madre tierra que no discrimina a sus hijos. Pero a la madre tierra que no discrimina a sus hijos. Pero a la madre tierra que no discrimina a sus hijos. Ella acoge a sus hijos y entonces hay una invitación de los espíritus de la naturaleza que las enseñanzas se han perdido. a todos aquellos que quieran trabajar en esos misterios. La madre tierra nos invitó a todos. Y hay una invitación que viene de los espíritus y los elementos de la naturaleza. Para trabajar con ellos. Para todos aquellos que están dispuestos a hacerlo. Más en la madre tierra nos invitó a todos sus hijos. Y hay una invitación que viene de los espíritus y los elementos de la naturaleza. Para trabajar con ellos. Entonces el hombre no puede atreverse a rechazar a que sus hermanos entren al conocimiento que la Pachamama tiene sus hijos. Entonces el hombre no puede atreverse a la naturaleza que la Pachamama tiene dentro de sus hijos. ¿Cómo puede atreverse a la naturaleza que la Pachamama tiene sus hijos? Sois poseedores, la humanidad, de un gran legado. Humanity is the owner of a great legacy. Y este legado fundamentalmente ha sido legado a las mujeres. Especialmente cuando la mujer está en superior al lunar la consideran indigna para realizar este tipo de experiencias. Ya no dijéramos convertirse en una guía de la experiencia. Las mujeres, en particular, cuando tienen su periodo, se consideran indescribidas de hacer estas prácticas. Y también indescribidas de poder actuar como guías. Entonces hay partes del chamanismo que deben ser reescritas. Específicamente que las mujeres también son aptas para convertirse en chamanas. Así que ciertas partes del chamanismo deben ser reescritas. Específicamente el hecho de que las mujeres también pueden convertirse en chamanas. Por eso, algunos aspectos de chamanismo deben ser reescritas. Para dar la responsabilidad de las mujeres, que las mujeres pueden convertirse en chamanas. Que las mujeres pueden convertirse en chamanas. Se trata de avanzar con la energía del Gran Espíritu. Y esta energía es siempre fresca, nueva y avanzada. No es una cuestión de desacralización o desacralización. Esto no es así. Es sobre progresar con la energía de los Gran Espíritus. Y esta energía es siempre fresca, nueva y vanguardia. Por eso, el problema de desacralización en chamanas. No es así. No es así. El problema es que debemos seguir la energía del Gran Espíritu. 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 No es así. 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 En el nivel de la enelecia chamánica, donde incluyen las… el uso de las plantas sagradas, para vivir una expansión de conciencia, no es para darle poder a la persona que lo hace. La experiencia de usar las plantas secreto para tener amplificado estado de consciencia, el objetivo de esto no es para la persona tener más poderoso. La enseñanza chamanica es para servir la humanidad. La enseñanza chamanica es para servir la humanidad. La цель de todos los chamanos es para servir la humanidad. Para que de esta manera el gran Espíritu pueda llegar a todos sus hijos e hijas. Para que de esta manera el gran Espíritu pueda llegar a todos sus hijos y hijas. No se trata de prostituir la enseñanza ni de devastarla. Se trata de compartir algo que fue entregado para el bien de la humanidad. No se trata de generar la enseñanza ni de devastarla, sino de compartir algo que fue entregado para el bien de la humanidad. Entonces ser hermanos, ser hermanos, aprender. Entonces ser hermanos, ser hermanos, aprender. Por supuesto que todos los chamanos su hermanos y ser hermanos. Y aprender a aprender, aprender. No sé cuánto tiempo tengo. Ya, ya está. No llego chame. OK. Muchas gracias. Sobre. ¡Gol, gracias a todos por suerte! ¡Gol, gracias a todos por suerte! ¡Gol! Fue una de las regiones de la ciudad de Galicia! ¡Vamos! ¡Gol, gracias a todos! Gracias a todos los chicos! ¡Gol, claro! Gracias.